Hola, imagínense levantándose en esta vista tan hermosa, con lago, están ahí los pajaritos, los patitos, les puede dar comida. Estamos en el área de Orlando, en el 32828, que es cerca de la Universidad de Central Florida. Esta casa tiene tres cuartos y dos baños y está completamente renovada. Está hermosa. La Universidad de Central Florida La Universidad de Central Florida La Universidad de Central Florida La Universidad de Central Florida